Acabamos de realizar una comunicación entre lo que es el pingüino con un router OpenWRT54GL que en este momento tiene como sistema embebido el OpenWRT, una distribución Linux para los routers acá tenemos lo que es el código del pingüino, acercate un poquito aquí que lo que hace sencillo es una comunicación, va a permitir la comunicación entre el router y el pingüino en este caso que en el ejemplo lo que vamos a realizar es por un emulador de terminal tratar de mover lo que es en este caso un servomotor lo vamos a mover con dos comandos, el 2 y el 8 que va a ser hacia adelante y hacia atrás del servo entonces primero ya está conectado todo, ya está todo funcionando vamos a conectarnos a la red inalámbrica del router en este caso se llama TUPS buenito nombre listo entonces, ahorita abrimos una terminal nos conectamos por SSH al sistema dentro del router entonces lo que vamos a hacer es abrir un emulador de terminal que es el que me va a permitir que yo interactúe con el puerto serie del pingüino y el router entonces abrimos que en este momento tomé una que se llama PICOCOM que es un emulador de terminales entonces vamos a trabajar con el puerto 1 que es el que en este caso utilicé acá en este caso utilicé el puerto 1 del router para la comunicación con el pingüino el puerto 1 del router es este de aquí adelante que es el que hice en este caso listo, entonces ahí en este momento lo hemos conectado al puerto, al puerto serial del router entonces si mandamos los datos 2 y 8 en este caso con el 2 movemos el servo y con el 8 lo devolvemos es una prueba sencilla pues de comunicación entre el router y el pingüino listo, esto es todo